sean todos bienvenidos a esta nueva edición de minecraft junto a el seo aquí estamos tratando de hacer nuestra cueva está dando cuando llegue el vacío ahí está ahí está ¡Vamos! ¿La buscamos como casa o nos vamos? Nos vamos como casa ¿Vamos a buscar lugares? Sí, de ahí hacemos después Vamos a ver que tengo esta casa hecha Vamos a buscar otra parte ¡Vamos! 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 Está abriendo el porte de 3 cuadraditos o de 2 ¡Vamos! 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 Quédate un poquito porque no... Quieres ver esto? Un mes que los tenía en Chile o no? Un coñazo? O argentino? Se suene que soy cuento chileno, osea me diría que hacerlo Si Osea me hice creación, cuentario A mi tambien, pero en la piedra no me hice piedra, me hice guijarra Guijarra, a mi tambien me hice guijarra tanto tan esperanza A mi tambien Se escapó la oveja Va por la oveja Esta mierda no voy a tomar agua y la saco Oveja Uff Uff Se me la ponen con piedra A lo mas covernícola we Se me agrede todo Se me agrede todo Es como se me agrede No se me agrede Dejo de llover we En un dos por tres Se me ocurre Se me ocurre No me acuerdo Vamos contra Iron Por acá solo Ooooooh chico manes Tiene que ir Escle to Escle to Corre mierda Un esqueleto Corre mierda ¿Dónde está el baúl? Oye, ¿Dónde está el baúl? Necesito comida Comida, necesito comida, me voy a morir Toma, yo tengo comida Pero no lo estaba preocupado No importa Toma Iron Un esqueleto Y no me mira A mi yo ya me acerqué Y ve ¿Dónde está el baúl? ¿Dónde está el baúl? ¿Dónde está el baúl? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está el baúl? ¿Dónde está el baúl? ¿Dónde está el baúl? ¿Dónde está el baúl? Yo no sé qué va a explorar Y mira que escaleta ahí es de Iron Iron Man Vamos a dejar todo y nos equipamos bien Y después venimos a explorar No podemos perder todo Como ya me ha pasado A ver también A simple vista no me quiero adentrar más Tengo ¿Dónde es el agua? ¿Para allá? No, 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 no Estoy siguiendo a ti ¿Cuántas lana tenis? No tengo lana No tengo cuero Tengo una espada, y jarro, huya, mineral de hierro, lana blanca, tengo dos. Oh, morí. Voy a recoger mis cosas. Voy a recoger... ...en un pack parcilla. Tienen que romper los huesos para ir a agarrar la otra. Otro cojito. ¿Dónde te tiras ahí así, sabiendo que tenis poca visión? Huevón, no me di cuenta. No dimensionaste. ¿Cuántas las no tengo? Cinco. Podemos hacer dos camas y matar esta vela. Ahora salen toda la abeja. Volví. ¡Uff! ¿Dónde está ahí? Eh... es como súper cerca de la casa. Ah, ya te encontré. Bueno, animalismo, mira. En tímido. Otra. ¿Te pasa la cosa ahora? Sí, pásame la hora porque estoy pasivo. ¿Qué tenías ahí? No se acuerdo que tenías ahí. Tenía una espada... pico. No sé, pero por último después nos arreglamos la cosa. Sí, ahí está ahí. ¿Qué pasa la meta, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me muevo. No me muevo. ¿Tenís madera? ¿Tenís madera? Haya palitos. Para que tengamos más picos. Autoguardado. No. ¿A cuánto tiempo lo tení? ¿15 minutos? No tengo la más mínima idea. No. No. No quería hacer las tabas. a la muralla ahhhhhhhhhh Parece prisión la guayabuna Nipo une éxito c tres 12 PYON QUE SOBRA NO TIENES UN HOMBANDO UNA ESPADA, CABA UNO UNA PIGOTA DE IANO Y UN ESPADO SI SI, LA TIERRA DE PUNIADA AMO TAMBIEN Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, pero se me olvidó. Me enseñaron, pero hace caleta de tiempo. Sabía hacer lo mismo, pero con un portal de Lender. Lava y agua. Otro lado de Lender. Sí, tenía caleta de hierro. Y oro y todo el agua. Toma. Ahí está. Ahí. Ah, esto es yo. Otro. Voy a dejar el, creo que los dos dos de Iron, que era. No, uno. Ah, sí, está bien. Este otro Iron, lo dije en el cofre. Por... Tengo en el cofre, ¿no? Voy a sacar el cofre y voy a poner el otro, Abuel. Tengo otro. El que tenía yo, el que te iba a poner yo. Ponlo, ¿no? Ahí. Ya no somos tan cavernícolas. Tengo una puerta. Una cuatilla de madera. Y atorcha, bueno. Mira, mira que es la escalera de primera calidad, loco. Pone la antorcha aquí. Pone la antorcha aquí. Ahí. ¿Qué mierda? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¡Oh! ¿Después? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Otra puesta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Aquí está! ¿Te imaginas? ¿Debajo? ¿O tuyo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya vamos a dejar este capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado Se despide Golder y el Seba Nos vemos en el próximo capítulo